Y volvemos más con la expansión, con más, con más, con más expansión de XCOM Enemy Unknown, XCOM Enemy Within. Tengo dinero. Debería gastarme el dinero. ¿En qué podría gastarme el dinero? ¿En cosas inútiles? Por supuesto. Primero voy a seguir excavando lo que pueda. Puedo construir... ¡Ah! Ya puedo construir la contención alienígena. Mira tú qué bien. Un momento, me suelen los juegos de la contención alienígena. ¿Puedo construir la Academia Oficiales? Lo primero. Pero lo primero. Construir. 125. Hasta luego mi presupuesto. ¿Puedo construir también lo otro? Ya no. No importa. Ya se construirá. Aunque aquí ponga prioridad en mayúsculas... Juego, no puedes decirme lo que tengo que hacer. Yo tomo mis propias decisiones. Yo mato a los soldados de mi propia manera. Eh... Ya lo construiré. No hay tanta prisa aunque el juego diga... ¡Uh! No, 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 no. Ya, ya lo construiré. No, no hay prisa. Tengo alguna cosa que vender que solicito expedientes, por favor. Me gustaría que me diera tiempo a construir eso. No hay nada roto, nada... ¿Por qué no hay nada roto con la forma en la que juego? No, no lo entiendo. Sudáfrica... Sudamérica... Un momento, espérate un momento. Un... Un momento. Un... Un momento. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! Acabo de darme cuenta de mi error. Probablemente ya lo hubierais hace tiempo. Sudamérica es la que me pide ayuda. Sudáfrica es la que me pidió... O sea, Sudáfrica es la que me pidió ayuda. Sudamérica es la que tiene el pánico alto. O sea que no voy a matar dos pájaros de un tiro. Pero bueno, 200 de pasta a estas alturas... Está bien. Está bien. Tendré que construir un transmisor de satélites antes de lo pretendido. Pero bueno, no pasa nada. ¡Ah! ¡Qué lástima! Yo que estaba ahí todo pensando ahí... Ya... Ya no me importa si lo cumplo. Bueno, sí me importa. Estaría bien cumplirlo. Por cierto. Estamos investigando algo, ¿verdad? ¿No os estáis rascando las pelotas? ¿Tú tampoco? ¿Tú? ¿No? ¿Tú? Tal vez. Pero bueno. Vamos a buscar actividad. No hay mucho más que pueda hacer por ahora. Dame la Academia de Oficiales, por favor. Déjame tenerla. Solo esto... ¡Oh! Me han dejado. Qué ilusos. Qué lapiceros más gordos. Academia de Oficiales Operativa. Guay. 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 Esto... Academia Oficiales. Tamaño del pelotón más uno. Directamente lo voy a comprar. Puedo tener cinco soldados en lugar de cuatro. Eso siempre es bueno. No hay desventaja por eso. Ahora... Me estoy planteando las múltiples ventajas de hacer una tontería muy grande. Vender. Todo lo que pueda para comprarme las otras dos ventajas que puedo directamente. ¿Por qué? Porque voluntad de hierro... Los soldados reciben una mayor bonificación de voluntad cada vez que tienen un ascenso. La voluntad es importante para que no entren en pánico y luego para la parte final del juego para conseguir nuevas polleces. ¿Qué puedo vender? Lo primero. Tengo 24. Hagamos matemáticas sencillitas. ¿Dónde se compraban las cosas de comprar? Aquí en el cuartel. 162. Menos 24, que son 136, ¿verdad? 136, me parece, si no calculo mal. Si visito el mercado gris... Uh, tentador. Pero no, esto sí que me lo tengo que quedar. Me lo tengo que quedar, no debo venderlo. Puedo vender unos cuantos cadáveres. Algo del erio, tal vez, que aún no tiene utilidad para mí. Aunque en este investigador me da igual. Esto lo tengo que investigar. Bueno, tengo 800.000. Creo que me cuesta 5 investigarlo. Enfermento de armas vale nada y menos... 40. No es lo que esperaba, esperaba un poco más. Hacer las investigaciones no debería vender estas movidas. Voy a venderlas más adelante. Los cadáveres de sectoides necesito 5 cadáveres, me parece, para lo que necesito al principio. No es bueno porque luego no voy a encontrar mucho más cadáveres de sectoides, pero... Pero necesito vender lo que pueda. Estoy aquí jugándomela a lo loco. Le recibo. Vigilaremos ese contacto, pero no creo que tenga que ver con la actividad ovni. Jefe central, ¿qué me estás contando? 129. No es suficiente, pero... ¿Se acerca más? ¿Por qué siempre me voy a ingeniería? No lo sé. Esto tal vez, ya digo, que a lo mejor no es buena idea, pero... Lo voy a hacer igualmente. Voluntad de hierro. Lo de trabajo delicado, más experiencia por matar, me lo puedo dejar para más adelante. Pero estas ventajas las quiero sacar cuanto antes porque... Cuanto más tiempo pasa, más efectivas van siendo, digamos. Cuanto antes las tengas, mejor. Así que creo que por ahora me voy a guardar los 29 créditos restantes, pero... Pero... No me gusta vender en el mercado gris. Y lo he tenido que hacer de todas formas. La culpa la tiene el satélite, que no se suponía que tenía que comprar. Pero como me den los 200 de pasta... Va a estar bien la cosa. Lanzarco lo desarrollo en un día. Con un poco de suerte... ¡Ajá! Investigado está. Puedo fabricar lanzarcos, cosa que haré si tengo dinero. Lo más probable es que no tenga dinero. Pero bueno. Como no tengo todavía la instalación, da igual que lo construya o no. Fragmentos de armas, materiales alienígenas... No. Vamos a ver ya... Creo que recombinación de mezcla. Alguna otra cosa... Debería hacer la autopsia a los sectoides a los hombres delgados, pero bueno. Primero... Novedad. Lo de la mezcla que llevo capturando todavía no sepa qué. Durante todas estas misiones. Vamos a ver lo que es. Esperaba que esta fuese una tarea de investigación prioritaria, comandante. Empezaré a asignar recursos al proyecto enseguida. Bien. Y yo voy a ver si puedo construirme un lanzarcos. Sí que puedo. 27. Justo casi. Fábricame uno. No es que capturar los alienígenas me va a valer para nada ahora mismo, pero... Ahí lo tengo. Compradito. Vale, bien. Tres días para descubrir el misterio del satélite y de la solicitud de África. ¿Qué vino primero? ¡Los alienígenas! Estamos siguiendo en el hologlobo varias abducciones que nos han comunicado. He fijado las coordenadas. ¡Hombre! Me van a dar un apoyo. Sargento. ¿Saben cómo... ¿Saben cómo...? ¿Cómo llamarme atención? En Alemania. El problema es que en Alemania pánico 0-1. Aquí. 200 de pasta que no me vienen mal. Ingenieros me da igual. ¿China? Vesta la mierda, China. Estados Unidos. Si no hago esta misión, el pánico de Estados Unidos va a ser 4. Haciendo que Norteamérica sea más chungo que sean mis superamigos. Alemania. No tiene una mierda de pánico. La misión sigue siendo moledada igualmente. No hay tanto peligro. Me dan un apoyo que necesito. El Bill Metal es el Bill Metal. Pero creo que voy a ir a por la apoyo. Voy a formarme mi pelotón mejor al principio. Me parece a mí que sí. Ahora tengo 5. Creo que voy a tener que... ¡Uh! ¡Hola! ¡Ah, hola! ¡Tú eres la nueva! ¡Hola, nueva! ¿Cómo te vas? Echo. Ya tiene nombre y todo. Sargento. Bien. Bienvenida. ¡Eres China! ¡Ah! ¡Qué violento! ¿Te acuerdas? ¡Ugh! Voluntad 43. Eso es un poco patética. Pero bueno. Para lo que estás ahora mismo me vale. Es que es para estar muy cheta. Voy a ver las habilidades si las queréis ver ya todavía. Disparo en cabeza. Te lo dan automáticamente. Vista de pelotón. Obligatorio. Terno estupendo. Obligatorio también. Terno elevado te da más puntería y cosas así. O sea que bien. Buen trabajo. Luego te customizaré y eso. Eh... Tú eres el novato de antes que ahora eres un pesado. Eh... ¿Tengo alguna otra unidad para poner? No, espérate un momento. ¿Tú eres Mustafa? Ah, sí, sí. Eras Mustafa. Nunca me acuerdo el apellido. Mi otro asalto está jodido. Es una lástima porque este asalto iba a ser el que iba a mandar en plan suicida. Con el lanzarcos. Pero como no me hace falta el lanzarcos, creo que esta misión ni siquiera la llevaré. Ni siquiera llevaré el lanzarcos que le den. ¡Mustafa! Tú mismo, tío. Pues... Nada. Voy a customizar a los soldados. Y ahora iremos a la misión. Pero lo siento no haber podido ir a China, pero... Es que... Me daban una mierda por ir a China. Diles... No sé. Habla con... Con la embajada o algo. Diles que a ver si pueden dar mejores cosas en China y a lo mejor vamos. ¿Sabes? Porque... Por cuatro mierdas que me daban... Pues... Paso de rescatarles. A lo mejor les convendría... Una recompensa. Se busca alienígenas. Recompensa. Mucho dinero. O algún soldado. A lo mejor me hubiera planteado. Mientras tanto, pues me parece a mí que no. Vale. Voy a... Voy a... Voy a customizar a los soldados un poco. Vale. Todos listos para la guerra. Eh... Pues... A guerrear se ha dicho. Vamos para adelante. No hay nada más que ver. El pesado sigue teniendo el... Lo de curar por si... Por si se da la ocasión de que podamos curar a alguien. Y si no, pues... No sé. Ya tiene lanzamisiles para tirar misiles. O sea que... Ahí queda eso. Es una misión moderada. No debería ser muy difícil. Creo que como mucho... Hombre delgado... Espero que no más. A lo mejor me sale algo más que hombre delgado. Pero bueno. Tengo cinco tíos. Más o menos... Bien entrenados. Tengo una camper que ve cosas. Y eso no se lo esperan los alienígenas. Nuestro objetivo está cerca de la frontera alemana. Sigue surgiendo actividad alienígena en varias ciudades importantes. Nuestra respuesta será crucial para contener la difusión del pánico. Estupendo. China, me han dicho que sabes disparar. Es tu primera misión. Así que a ver cómo te portas. Me gusta tu camper roja. O sea... Jefe central. Al habla Big Sky. El equipo de intervención está descendiendo. Esperamos sus órdenes. Entendido Big Sky. Le recibo perfectamente. Strike 1 tiene luz verde para el despliegue. Vale. Este mapa no me suena. Parecía el típico mapa de la obra. Pero parece que es un poco distinto. Hay que coger mezcla. Hay una carretera. Creo que está fuera de los límites del mapa. Bueno. ¿Quién que es el primero? Tú. Te ha tocado. ¡Hombre! Tenemos la mezcla por lo menos. Ahí. Tres turnos nada más. Vaya. Un poco cagaprisas la gente. Pero me parece que voy a... Voy a mandar a la francotiradora al tejado. Va a ser una buena idea. Salvo si en la cercanía hay alguna enigma que veo... Ahí está el otro. ¡Hombre! Tengo toda la mezcla a visión de la camper. Pues mira tú que bien. Me viene a mí eso. Bastante. Vamos a poner a la camper sin toda la visión de equipo aquí. Que aún puede ver algo por sí misma. Tía con escopeta. Por ahora, por aquí. No voy a andar mucho más lejos. Tiene que haber alguien en este edificio, imagino yo. Vamos a poner por aquí, por ahora. Que no aparezcan. Que no aparezcan. Me parece bien. Vale, a ver lo primero. Francotiradora. Tú, mujer. Te vas a quedar en guardia. Porque si vemos a alguien, se da mejor que reacciones tú la primera. Vamos a jugárnoslo un poquito. ¿Quién hay aquí? Porque habrá alguien. O tal vez no. No estáis en el rincón oscuro, ¿no? Bueno, pues. Vosotros sabréis. Yo me llevo vuestra mezcla mientras tanto, ¿vale? No os importa, ¿no? Tienen que estar aquí en alguna parte. Esto es cobertura completa, sorprendentemente. Tú eres la francotiradora. Tal vez mejor no. Mejor aquí. Y el segundo turno ya hacemos algo. Tú sí. ¿Dónde están? ¿Alguien llega a la mezcla en el siguiente turno o no? Debería preocuparme de que alguien llegue a la mezcla en el siguiente turno. Sin tener que correr. Porque si no, no lo puedo activar. Tú vas a ser. Esto es arriesgado de cojones. Ahí la francotiradora ni siquiera los va a ver. Y por ahí hay una cápsula alienígena. Pueden estar por ahí. Aquí a lo mejor no los veo. O eso es lo que... Quiero esperar. Bien. Buen trabajo. ¿Por qué tú no estabas en guardia? Si se puede saber. Y tú... Reguárdate o algo. Bien. Me voy a llevar esto, si no os importa. Cógelo. Hasta luego. Yo no quiero saber nada. Bien, 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 bien. Una mezcla gratis. Ahora, ¿dónde están los alienígenas? Ni puñetera. Pues... Camper. Necesito un poco de visión. Y algo me dice que van a estar en lo que es la obra. En la que descaradamente iban a estar. Ahí están. No te han visto. Vaya que bien. ¿Cómo se te van a lanzar granadas? Hacia la entrada, como mucho. Bien. No te han visto. Dejemos que siga así la cosa. Si me asomo aquí me van a ver. Los voy a ver yo a ellos, más bien. No quiero verlos. Aunque esta posición para la camper es cojonuda. Pero cojonuda, cojonuda. Aún no, aún no. Ya que sabemos dónde están, vamos a arrinconarles totalmente. Oye, no me falta un asalto. Ah no, el asalto se movió ya. No me quiero asomar ahí. Pero quiero estar más cerca. Si no hay alienígenas... Aquí estoy bien. No deberíais reaccionar. Hay más por allí también. Vale, ahora lo sé. No. ¿Por qué os movéis? No os he visto. No seáis cabrones. O sea, si os he visto pero no sabéis que... Oye, mirad cómo corren. Dejad acercaros a mí. Creo que os habéis puesto además justo en la distancia en la que puedo lanzar granadas. No os sois conscientes de ellos. Bueno. ¡Ea! Vosotros lo habréis querido. La francotiradora haciendo cosas de no camper. ¿Nos libramos dos de una? Me parece que merece la pena. A tomar por culo mayormente. Bien, asalto. Te necesito. A ti y a tu movilidad. A la mierda de coberturas que hay por aquí. Ahí están los otros dos. No he corrido, ¿verdad? Bien. Quedémonos en guardia. Creo que voy a invadir la propiedad de esta persona. ¡Ah! No esperaba a esos dos. No esperaba a esos dos. Y mis tíos que están en disparo de reacción han pasado de él. Hay que campear. Pero no este turno, en el siguiente. A no ser que... No. Me ha adelantado demasiado. Me ha acelerado mucho en esta. Y a esta le estarán flanqueando. Lo más probable. ¿Cómo no lo has visto a los aliens desde ahí antes, tía de rojo? Es que no me lo explico. Oh, oh. A ti te gusta estar siempre al borde de la muerte, ¿verdad? Porque me parece que es lo que va a ocurrir. Aunque ese tío se ha movido dos veces. Este no, pero no tiene ángulo. Si tiene ángulo, no tiene ángulo. Te has movido dos veces. Estos dos son los que me preocupan. Se están chetando. Eso me preocupa más. Como no lo matéis, os vais a llevar un misil que lo vais a flipar. Dispárame a través de la hormigonera. No pasa nada. Besa por el objetivo que tienes más difícil. Culpa tuya, no mía, si mueres en este turno. Yo no me responsabilizo. ¿Quién quiere misiles? Todo el mundo quiere misiles. A ver, este tío si mato al de atrás, no hace falta que me preocupe por él. Antes de lanzar misiles. ¿Quién más puede hacer algo? Un misil aquí mata a estos dos. Estupendamente. Eh... ¿Quién puede? Tú, francotiradora. Vamos a empezar a bajar el número de las tropas ya directamente. Esto es abusar mucho. Yo le hago el disparo a la cabeza porque puedo. Eliminado. Dos fuera. ¿Tú ves? Hombre. Vaya. Podrías haber dicho que no y ya está. Está en cobertura totalmente. Podría arriesgarme. Sí. Voy a aprovechar a la francotiradora para un uso súper extraño, que va a ser capturar esto. Es la que estaba más cerca. Vale, esos dos están muertos. La pregunta es cómo. Me gustaría correr y disparar, lanzar la cantidad mínima de misiles posible. Desde aquí quiero ver si flanqueo a alguno de los dos. A ninguno. Ah, pues. Os mataré normal. Ahora, este es el toque mágico. Aquí flanquearé a ese tío porque si no, estamos jodidos. ¿Qué otra posibilidad tengo? No, el cohete... Bueno, el cohete es una opción. ¿Disparo bloqueado no lo mataría? Pero le quitaría la cobertura seguro. Aquí le daría fijo. El problema es que mataría también a mi asalto en el caso de que estuviera ahí. Así que... Creo que no me voy a arriesgar con el asalto. Hay probabilidades de fallar. El misil... Si no se despía, que también es una posibilidad... Lo mato. Fin de la historia. La camper ni siquiera ha tenido que capturar la mezcla. ¡Guay! ¿Cuatro o seis? ¿Qué había? Seis. Seis... Hombre delgado es mediana. O sea, hombre delgado... ¡Sectoides! ¡Bien! Vale. No me quejo, no me quejo. No me iréis a quejarme. ¿Quién ha subido el nivel? Que esto sí que es lo que más me interesa. Ni una sola baja en todo el pelotón. Eso no es tarea fácil. Jefe de Entral. No la cagues. No la agafes, tío. No la agafes. Tú. Más daño. Buen trabajo. Tú. No sé qué coger. La verdad es que los pesados no... Disparar dos veces desde la primera acción es buena. Nah. Primera acción. Vamos a tirar por primera acción, sí. Poder disparar dos veces. Insignia del combate urbano. Espérate un momento. No me dieron medalla en la anterior, ¿verdad? Al inglés. Le voy a dar una medalla. Me cago en la puta. Se la merece. ¡Ah! Y mandó un apoyo. Me gustaría saber... Me gustaría saber cómo está mi mundo. Cómo está mi mapa del mundo. China me odia un poco. Estados Unidos me odia mucho. Joder, rencorosos. Canadá y México también. Madre mía. América pinta mal. Vamos a tener que utilizar nada más que... Que la parte este del mundo. Voy a ver el cuartel. No, Academia Oficiales no. Me puede la ansia. ¿Quién es la nueva? O nuevo. Lucas. No sé por qué pensaba que era una mujer. Alemán. Buena voluntad. Me gusta tu estilo. Apoyo. Eh... Tontería. Dispar... Reaccionar ante disparos de reacción de enemigos. Y médico militar. Esta ni la miro. ¿Puedo usar tres botiquines? Gracias. Sí, es lo que quiero. Dos usos de granada de humo es una tontería. Y... Tú, para la siguiente misión que vuelves. Spitfire. Dije que te iba a dar la medalla. Dije también que ibas a ser el soldado suicida. Me da igual. Te voy a dar una puta medalla. Ya está. Eh... Medallas. Combate urbano. Bueno, sí. El puente se puede considerar combate urbano. Qué poder. Puntería contra enemigos totalmente a cubierto. Más cinco la defensa cuando se está a cubierto. Esta medalla... Es muy inútil para ti, tío. Pero muy, muy inútil. Te doy otra medalla distinta. Es que esta... Eh... No te viene nada bien. Pero nada bien. Sin embargo... Esta es la medalla del camperismo. Creo que lo voy a poner. Insignia no. Voy a ponerlo. Ahí. Me falta nombre para otra. Decir cosas que... Estoy grabando varios episodios seguidos. Así que... No cambiaré cosas hasta el siguiente episodio. Que lo sepáis. Me ha dado el camperismo. Y le vamos a poner... Cinco de puntería contra enemigos totalmente a cubierto. Pues sí. Pues sí. Aceptar. Y se la vamos a dar. Se la vamos a conceder. Que se me ha olvidado concederla. A alguna camper. Va a ser lo suyo. Eko... Eh... La otorgo o no. Un momento. Antes de nada. Dejarme ver a quién se la voy a dar. Mis dos campers. Eko. Tú, que eres regalada. Que eres de prestado. Voluntad 43. Lo siento, pero no. Creo que esta, que es de fiar. Tiene 50 de voluntad y menos rango que tú. Va a llegar a superarte en algún momento. Es lo que... Es lo que cuento con ello. Se la voy a dar. A la otra. A ver si tengo que matar con ella. Pero bueno. Medallas. Concedida. A... Sara Harris. A mi australiana que lleva desde la primera misión conmigo. Llámalo favoritismo. Estarás en lo cierto. Pero la medalla es para ella igual. A ver si luego conseguimos alguna medalla más. De... De algo más para asalto. Y se la damos al... A nuestro inglés suicida. Antes de que muera. Con un poco de suerte. Pero bueno. Satélite en 3 días. En el próximo vídeo. El próximo capítulo. El próximo día. Descubriremos por fin. Desvelaremos el misterio de... Si el satélite... Si el satélite se construye antes de la solicitud de África. No nos va a valer para nada, pero... Bueno, si nos vale. Son 200 de pasta gratis. Si que nos vale. Y en 6 días termina el mes. Por favor, que no cunda el pánico. No me gustaría que abandonarais ya mi coalición superguay de las naciones. ¿Vale? Hay alienígenas invadiendo. Tal vez... Tal vez os merezca la pena quedaros conmigo más tiempo. Pero bueno. Se acabó por hoy. El próximo día. Más XCOM. Solo ha muerto una. Y porque la maté yo. Técnicamente los alienígenas aún no me han matado a ninguno. Yo lo considero una victoria. Eso es lo que le digo a las familias de mis muertos. No se lo toman bien. Bueno. El próximo día más XCOM. Hasta luego.